DJ Ale Gutiérrez 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 No te de eso es lo malo y nosotros el comité disciplina Permiso, que voy a hacer un hechizo Que lo voy a poner a tocar el piso Que donde yo te ve el cabello te metes Abla la pompa hasta que el ático se rompa Ahora estoy puesto pa' la fama y también pa' ti Amai, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Amai, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga A ver qué me sale aquí Bien arrebatado, bien arrebatado Bien arrebatado, bien arrebatado Bien arrebatado, bien arrebatado Bien arrebatado, bien arrebatado No sé qué tienen que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miran muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma de ser O tu manera de ver Mi sentimiento Tu modo de comprender Tu modo de adivinar Mis pensamientos No sé, 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 no sé No sé qué tienen que me vuelven loca Que me vuelven loca Que me vuelve loca Está loca, quiere que yo me la coma Quiere que yo vuelva, pero no, eso es broma Yo estoy soltero, yo hago lo que quiero Yo te lo hice, bye bye, nos vemos Está loca, quiere que yo me la coma Quiere que yo vuelva, pero no, eso es broma Te voy a dar por de nada 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 No soy tímida ni a palo Lo que falta de testa me sobra de gramo Si pinta bronca la reza, pateamo El que nos corre huele a niegue, acá nos pestañamo Guapi, por vos a vos alto bondi Ya te escribí como cinco canciones Papi, por vos a vos alto bondi Pumemo y vamos a volar como aviones Bájate la vuelta que vengo con 60 Te voy a mostrar el tattoo en la cola Pola, 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 pola Tu bacho pasó por mi club, me digo hola, hola Y hago más plata con ropa que en bola Así que préndele En noche, calle, party y disco Tanquila mambio que hoy vamos pa la yesta Que venimos de la esquina, nos buscamos la más fina Le sube la adrenalina, cuando el calor la domina Desayunamos con Mari, almorzamos con Cristina Pero es sin autotune esta parte Cuando se ponen aquí dando el aceite, como los platos del DJ Pa' lo shackeo no hay ley, nos matamos el day Como te doy billete nuevo y no estamos dando break Por esta noche somos como Bonnie and Clay Entramos pa' Disney World, sacamos los Mickey Mouse Trajimos par de botellas y no somos Santa Claus Prendimos la sintonía pa' quedar desafinado Terminó en tremenda gira con billete malgastado Quiero ver todas as meninas tremendo popozão Então, treme, 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 treme o bumbum Que tu tienes tremendo popozão Lebo toda la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le dé blam blam Me le pego, yo le do y blam blam Me ropo la meia can can La mano pa' la pared, ya es culo que te baje, pare Te queda lindo la ropa en caje, la hice venir sin pagar más peaje Y sin preguntas que le traje, un terremoto pa' tu cola Una bandolera la nena tiene pistola Ella loco lo ignora, es muy astuta, más astuta que Paola Subtitle psalta que Vers futuro le años pagó en la oficina Yo le doy blan, blan, le rompo la malla cancán Cemento Papo Sound, le botó la narca sin culpar Ella pide un nombre que le dé blan, blan Me despego, yo le doy blan, blan Le rompo la malla camilinda Yo sé que te gusta, que te gusta, que te gusta, que te gusta el castigo Castigo, castigo, castigo Yo sé que te gusta, que te gusta, que te gusta, que te gusta el castigo Castigo, castigo, castigo Si tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo, me pongo más cara y te rojo Tu pa' mí huele más que el oro Me ve como tú en el lobo Welcome to the flow factor Tú tienes todo lo que a mí me pone mal Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo, me pongo más cara y te rojo Tú pa' mí huele más que el oro Nadie como tú en el globo Es que no hay nadie como tú en el globo Aunque se amó por los ojos pues tú tienes todo Yo me engancho a las máscaras de nieve con los guantes negros Mato un par de rosas y ferreros de camino No secuestrarte te ves bien, yo también trato bien Entre medio del secuestro termine siendo rehén Es que verla de espalda con esa narga Ella estaba ready pa' que le den Mami, yo te quiero pa' mí como un grammy Baby, tú te ves como de TV Ella es calladita en la hora casi Y aunque estuviera ciego Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo, me pongo más cara y te rojo Tú pa' mí huele más que el oro Nadie como tú en el globo Que me dejo el peto Si es lo que me toca por robármela Yo mismo te busco si te tratas de escapar Tengo cien mujeres pero estoy pa' ti nomás Tú eres como la fortuna que tenía Escobar A tu novio dile que yo no quiero nada de él Que lo único que quiero es a su mujer Él no sabe quién soy pero dale mi sete Verle esta canción y dile baby en la Excel Mami, yo te quiero pa' mí como un grammy Baby, tú te ves como de TV Ella es calladita, no habla casi Y aunque estuviera ciego Tú tienes todo lo que a mí me pone mal Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo, me pongo más cara y te rojo Tú pa' mí huele más que el oro Añe como tú en el globo Añe como tú No sé si me notas, bebecitas no me gustas Respóndeme esta pregunta Si quieres amor lo chingó, con garganta en arrebato Que te he visto hace rato, me casé pa' pa' un rato O si solo quiero un rato, me puse ti con la verdad Voy a ponerla en mi mitad, si quieres shingarte pa' olvidar Comemos un protrato Y por eso bebec, me casé pa' acá un rato Pa' que la patada a pierna, no le plantas la mas se fue en batto Y por eso bebec, me casé pa' un rato Pa' que la patada a pierna, no le plantas la mas se fue en batto Sé que tienes otra gata sin quererla doy escuela A esta movie hagámosle la secuela Pero sin contratos, baby, ahora tenés un problema Todavía son unas diablas que tu alma se lleva Baby, decídete, yo no me perdí de qué te vamos a hacer Si mal no te robé, a ti no te llevé, a ti no te bajé Baby, pégala, pégala tu piel, y eso lo sabes bien Que tú haces esa foto en mi galería, no me la jodé Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro Te volcuro, dale duro papi, dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro Te volcuro, dale duro papi, dale más duro Tú no te doy el lojuro, tú no nos pillamos contra el muro Váyame una pata limpia con un seguro Si tu gato suena con papón es súper duro Dale Galaguaya, vamos a matarnos en la playa Esto no salgaba porque tiene la cobala Marihuana, patita chocate con la baile Píllate de zorra pa' borrarte tú una pala No vale tu risa, si yo soy tu hombre desde niño No me la jodí, no me la jodí, no me la jodí No me la jodí, no me la jodí, no me la jodí No me la jodí, no me la jodí, no me la jodí No me la jodí, no me la jodí, no me la jodí No me la jodí, no me la jodí, no me la jodí No me la jodí, no me la jodí, no me la jodí ¡Yo! Yo, yo, yo. Yo en el Dinkla Roscosorio. DJ Unbimos en Rappé. Ese movimiento hace que contigo peque. Tequeque, teque, mami. Me eneja el tembleque. Pero si tú te das guie, me y nos vemos pa' el cheque. Tequeque, teque, mami. Me eneja el tembleque. Mami, ese movimiento hace que contigo peque. Tequeque, teque, mami. Me eneja el tembleque. Pero si tú te das tí�e, mandúsemos pa' el cheque. Teque, que teque, mami, mene, tembleque. Que estamos al garete, mami, mene, tembleque. Y tú brinca, que brinca, mami, dale al teque, que teque. Dale que estamos aquí, andando, todos bebiendo y quemando. Bien que no está bebiendo, miralo en la esquina guayando. Y tú brinca, que brinca, que brinca, que brinca, móvete tembleque, 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 tembleque. Brinca, que brinca, que brinca, que brinca, móvete tembleque, 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 tembleque. Ese movimiento seque contigo, peque. De que que te quema mi meneje, tembleque Pero si tú te da aquí y en mi nos vemos pa' cheque De que que te quema mi meneje, tembleque Mami, ese movimiento hace que contigo peque De que que te quema mi meneje, tembleque Pero si tú te da aquí y en mi nos vemos pa' cheque De que que te quema mi meneje, tembleque Sigue con tu movimiento lento Traga tu, pa' para el lado en tu momento Mami, no perdamos más el tiempo Y ahora dinuramos bien violentos Mami, no perdamos más el tiempo Justo, da, he, cha Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le dé Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que le gusta es que tú te le has llevar Todo lo que tiene es que ella sale a vacilar Mi gata no puede jadear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Porque me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acirca a la tapa de esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel en carro, con coraje y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha a la que tome la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Porque me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Porque me encanta la gasolina, dame más gasolina Para ti yo no me mejore, no te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de dos colores Pa' las mayores, pa' las mayores Pa' las que son más solas que los cazadores Pa' las mayores, pa' las mayores, pa' las mayores Pa' las mayores, pa' las mayores, pa' las mayores Pa' las mayores, pa' las mayores, pa' las mayores Back and far through my mind Behind a cigarette And a message coming from my eyes Said leave me alone Leave me alone Leave me alone Don't wanna hear about it Every single one's got a story to tell Everyone knows about it From the queen of England to the house of hell Ha 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 Es que yo soy Un Lambo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Es que bota, bota, bota mucho humo mami Es que yo soy, oh Un Lambo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Es que bota, bota mucho humo Mengan como el hotelé Dígame que yo te sigo La noche está caliente, prepárate, ahorita nos vemos Tú y yo, haciéndolo Dime bebé, ¿qué vas a hacer? Imagínalo Ando buscando money, puesto palomeo, ando enfocado Un traguito de jintones, con el brillo colorado Ando buscando money, puesto palomeo, ando enfocado Un traguito de jintones, con el brillo colorado Ando buscando money, puesto palomeo, ando enfocado Un traguito de jintones, con el brillo colorado Ando buscando money, puesto palomeo, ando enfocado Un traguito de jintones, con el brillo colorado No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 En la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, entonces te amé, eso me pone down, 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 notando de tu piel, down, notando de tu calor, down, notando de tu querer, y notando de tu amor, mami, me pongo down, down, viola, sal y un poliolea, down, alquilando de mi amor, down, notando de tu querer, y notando de tu amor, pepame en tu coca, down, down, notando de tu piel, down, notando de tu calor, down, notando de tu querer, y notando de tu amor, mami, me pongo down, 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 me pongo down, y un poliolea, en el acto de frente, acariciando la noticia, no tenerla usted, entiéndame, no son pesas que lloran, y más cuando veo a la persona que más adora, soy empajada, aún ya no tengo ni palabras, besando el día, dando vueltas en la cama, no es fácil vivir la agonía, debo estar en ti, noche, mañana, y día, estoy muerto, yo te llamo, entente, encamado te lo juro, quise defender, pero todo fallo, en todos los intentos, no aguanto la agonía y este sufrimiento, down, si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, down, girl, I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down, down, si no tengo de tu piel, down, si no tengo de tu calor, down, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, down, girl, I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, acércate a mí, acércate a mí, un poquito, te quiero sentir, dame un cantito, acércate, te necesito, quiero consigo, bailar pegadito, bailando la toque, y ella se negó, me aprovecho y pam, 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 me atoco y pam, 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 bailando la toque, y ella se negó, me aprovecho y pam, 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 me atoco y pam, 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 se le marca el bante de victoria, demonía, me mata tu colonía, quieren hacerte una ceremonia, quieren hacerte una ceremonia, quieren hacerte una ceremonia, quieren, quieren, el cudo de la historia, eléctrica, supersonica, monica, tú eres la mujer, elánica, tónica, la voz matónica, eléctrica, tona estónica, bailando la toque, y ella se negó, Me aprovecho y la toco y bailando el rato que ella se dejó Me aprovecho y la toco y la toco y Tú tienes mami, chaval, y aquí te encanta la rumba Tú lo que quieres es una rumba Si eres bebo de ese punto, nene, rumba Vamos a ir al fronte, tumba El que le va a darle el palmo de la menta Y yo se lo vine a decirle que conmigo yo no voy La cadena le brilló en lo oscuro Vuela pa' cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Hoy me pasa lo que fuma loca, hey Hoy me puse el Jordan Jordan en los pies Pa' moverlo como es chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Duro, duro, tiene cara que en la cama te da duro Chulo, duro, la cadena le brilló en lo oscuro Tiene flow de artista pero es lo que es un loco Todo lo que lleva es el pensino loco La cara tapada pa' posar en la foto, tiene el saoco Él es un bichote de eso, yo te doy fe Y dice que soy fina pero que lo sé mover Que todas las cualidades tengo pa' ser tu mujer Y yo no me involucro porque pa' sol no vale No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche Baby, la noche Baby, la noche Baby, la noche Fatas en defecto Mi mundo está vía y me siento perfecto Porque está tú aquí moriendo que así no pare Baby, la noche Baby, la noche Baby, la noche Fatas en defecto Mi mundo está vía y me siento perfecto Porque está tú aquí moriendo que así no pare Baby, la noche 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 y Ella desaparece, pero padece cuando le dan ganas Han sido un par de veces, hice por miles y toda la semana Se hace la que no quiere, pero ya más de madrugada Terminaste sin rap acabar, viendo que te romperá Ya será difícil, pero se va Amigo en la mía, siempre arrebata Pide no quedé, ya, ya, ya ya me entré Pide no quedé, ya, 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 ya Imagina se lo nena, loco y la nena loca Quiero empezarle la boca, ay Míralo como se toca, bailando es que me provoca Como to' los nenes, loco y a la nena, loco Quiero pensarle la boca Míralo como se toca, bailando es que me provoca No será difícil, pero se va Hablando con la amiga, siempre rebasta Pidiéndole, leyendo, que a ella me entrega Pidiéndole, leyendo, aunque a veces me entrega Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Si Dios lo permite 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 Tú baila Si Dios lo permite 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 Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice... La verdadera y única alma secreta. A mí no me escriben las canciones, eso es ustedes. Eso es White Lion, baby. Tú sabes que nosotros somos los mejores. You know me. Yo le curo poquitísima. La verdad le hago que con ese yo me curo. Dale más. Dale más. Dale duro papi sale mas duro 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 Dale caen mas duro ¡Suscríbete al canal! 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 Pasa tu mano por todo tu cuerpo, cuando le digo yo no pelaría. Pues imagíname lo que está haciendo. Y esto que solo es una patronía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría. Esta vez ya me diré, yo quiero verme. Me parece que no se me conecte en este día. Le digo fotografía, es lo que le daña la mente. Con el cuerpo que tiene, dime quién no le daría. La madre madrugada, tan caliente como siempre. Me ha dado una manera que ni yo me aprevería. Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente. Es claro, igual que ella también puso en ese día. Esta es la mitad de lo sexual. Ella tiene una foto mía. Ella me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita. Pero no le voy a preguntar. Y escuchar su voz cuando se agita. Por su manera de elegir. Puede imaginarme lo que está haciendo. Si le hablo malo se pone intranquila. Pasa tu mano por todo tu cuerpo. Cuando le digo yo no pelaría. Puede imaginarme lo que está haciendo. Y esto que solo es una patronía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Que seguro que se le explicaría. A ver ya. No. 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 Se desespera pensá que con otro estoy Haciendo lo que la cía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando que es la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Y no le contesto se desespera Pensá que con otro estoy haciendo lo que la cía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando que es la mía estoy mujer no quiero más pelea que me dice usted que la quiero volver a ver y volverla a besar yo te paso a buscar buscar es que la bella queda contigo con nadie me la consigo de tu grito en amortiguo somos tan desesperados por eso no tuvimos que parquear las ganas para el acierto por una aventura cuando te desnudo somos tan desesperados por eso no tuvimos que parquear las ganas para el acierto para una aventura cuando te desnudo Ra, 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 Alejandro Ra, 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 Ra no 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 tu cuerpo no 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 Mi caramelo se suelta el pelo, dale rojo al hielo, dale rompa el suelo, que estamos ready pa' el duelo, el cuello le vuelo, ella está en cero, la reina del party, sabe como era vulgari, de la son mariada, al nebio tuyo déjalo jugando atari, dale pa'l party, no me da que pena, y déjame echarle por encima de la tela, ya fue tiburón, acordece la sirena, la arena. Si me daño, si me daño, me laño, vuelvo a gozar, me laño, 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 ¡Suscríbete!